bienvenidos todos a este nuevo vídeo de bordando arte vamos con nuestro bordado número 4 de la primera página de nuestro libro de bordado insertamos nuestra aguja y vamos a realizar un punto de nudo francés el nudo francés se realiza de esta forma aquí estoy utilizando una aguja del número 6 especial para bordado y estoy utilizando 6 hebras de hilo de madejas maulín aplicaremos ahora la puntada del punto rococo aquí estoy utilizando una aguja del número 16 especial para bordado y estoy utilizando 6 hebras de hilo de madejas maulín pasaremos 10 veces el hilo sobre la aguja observa bien cómo realizó los pasos ya tenemos el primer punto ahora reinsertamos la aguja y salimos nuevamente por un ladito de la primera puntada haremos el siguiente punto para este punto pasamos 14 veces el hilo sobre la aguja nos apoyamos con nuestros dedos y jalamos la aguja ya tenemos dos puntadas con el punto rococo repetiremos los pasos utilizando un hilo de diferente color elige los colores de tu preferencia aquí también pasamos 10 veces el hilo sobre la aguja y realizamos la puntada repetimos la segunda puntada pasamos el hilo sobre la aguja 14 veces y vamos formando la cabeza de un pajarito para el pico vamos a utilizar un hilo de color café aquí estoy utilizando 6 hebras de hilo de madejas maulín y estoy utilizando una aguja del número 6 ya tenemos la cabeza ahora realizaremos el cuerpo nos apoyamos con un lápiz para formar el cuerpo haremos ahora puntadas largas utilizando el punto rococo observa bien cómo realizó los pasos insertamos la aguja y vamos a realizar la puntada dándole la forma curveada ahora viene una parte un poquito complicada como puedes observar la aguja es pequeña no es tan larga así que vamos a realizarlo de esta forma pasamos el hilo sobre la aguja varias veces y jalamos un poquito la aguja de manera que no salga de la tela de esta forma y continuamos pasando el hilo sobre la aguja hasta pasarlo 100 veces porque vamos a realizar un punto muy largo cuando ya tengamos nuestra aguja completamente llena con los hilos entonces si jalaremos la aguja porque como puedes observar aún nos faltan varias vueltas de hilo sobre la aguja para completar las 100 vueltas entonces sacamos nuestra aguja nos apoyamos con nuestros dedos y continuamos pasando el hilo sobre la aguja hasta completar las 100 vueltas espero que no se te complique mucho realizar estos pasos si tú cuentas en casa con una aguja más larga porque si las venden entonces se te hará más fácil realizar estas puntadas cuando ya tengas las 100 vueltas de hilo sobre la aguja terminamos el punto y le damos la forma curveada en esta primera página de nuestro libro de bordado estamos aplicando el punto de rococo y como puedes observar puedes realizar distintas creaciones utilizando esta puntada ya tenemos el primer punto largo ahora vamos a sostenerlo aplicaremos unas puntaditas sin apretar demasiado observa bien como reinserto la aguja para sostener la puntada aplicamos otro punto sin apretar demasiado la puntada la puntada se observa de esta forma espero que me haya explicado muy bien con el primer punto porque vamos a realizar el siguiente aplicamos los mismos pasos pero ahora vamos a darle 110 vueltas de hilo sobre la aguja si te has perdido las indicaciones para el libro de bordado que estamos haciendo recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte ya tenemos el segundo punto largo ya tenemos el segundo punto largo avanzamos con el siguiente punto observa bien como reinserto la aguja aplicamos los mismos pasos que en las puntadas anteriores yes yo no no Aquí estoy utilizando 6 hebras de hilo de madejas Moulin Si no tienes hilos en madejas Moulin en casa puedes utilizar otro tipo de hilo Como por ejemplo hilo cristal, acrilán o lanas Aplicamos el siguiente punto de esta forma Si te has perdido las clases anteriores de nuestro libro de bordado que estamos haciendo Puedes encontrarlos en mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte Aplicaremos ahora puntadas con un hilo de diferente color Elige los tonos de hilo de tu preferencia Ahora bordaremos las patitas de este pajarito Vamos a utilizar un hilo de color café Yo estoy utilizando 6 hebras de hilo de madejas Moulin Y estoy utilizando una aguja del número 6 de bordado Si tienes dudas respecto al libro de bordado que estamos haciendo Puedes dejarme tus comentarios y en breve te responderé Aplicaremos ahora los detalles finales Vamos a aplicar pasto De esta forma Para el pasto estoy utilizando 3 hebras de hilo de madejas Moulin En color verde Aplicaremos ahora el nudo francés El nudo francés se realiza de esta forma Y ya estamos en los detalles finales Como puedes observar el pajarito nos ha quedado así de precioso No te pierdas la siguiente clase Si te ha gustado el tutorial No olvides compartir mi video a través de tus redes sociales E invitar a tus amigos a que se suscriban a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!